Buenos días, estamos con nuestro premiado de los premios compromiso que se inauguran este año, Antonio Quesada, por ser un habitual en la estante de nuestra biblioteca. Y por promocionarla mucho en su breve como profesor y escritor que es también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como bien sabe Rosa, pues bueno, yo soy un habitual, traigo libros para devolver, me quiero sacar, o sea que hago uso generalmente de la biblioteca y en fin, es un honor. Y sobre todo porque te premio por ser tú mismo, porque yo en una biblioteca, en fin, es donde mejor me siento en la vida. Entonces, fantástico, encantado, siempre lo he sido y sé que lo seré y estoy encantado siempre de venir. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.